Ay, mire, su molito, no, y su carpetita, sí, la tejí yo, no, ¿me podrá hacer una corbata? Sí, ay, qué maravilla, y así nos íbamos, y ninguno se callaba, pues vi que es maravillosa. Sí, es mi primera confesión hacia ti. A ver, a ver, a ver. Tú no sabes cómo disfruté a Rómulo Ancira. O sea, eso de que le dijeron, su vieja amiga, sobre Víctor Arrofó, su vieja amiga, y tú decías, viejas y amigas, ¿no? Tú no sabes cómo me divertías, o sea, eras el maldito, pero me dabas risa. Sí, ese era el propósito. Muy bien construido. Sí, fíjate que el güero y los escritores me dieron la oportunidad de improvisar en todo, ¿no? Desde la primera puesta, hace 10 años, me acuerdo que hay una escena del molito de olla, ¿no? Llegaba Vicky, le traje un molito, gracias, déjamelo ahí. Y bueno, yo le decía y ella me contestaba, duró como tres minutos, que para la televisión es muchísimo. ¿Y era improvisado? Todo, todo. ¿Entre ustedes dos? Ay, mire, su molito. Y su carpetita, sí, la quejí yo. No, ¿me podrás hacer una corbata? Sí. Ay, qué maravilla. Y así nos íbamos, ¿no? Y ninguno se callaba, pues Vicky es maravillosa. Sí, también. Y no, bueno, quedó padrísima. A raíz de eso, pues empezamos a improvisar mucho. Y en esta segunda puesta en escena, ese era el reto, que fuera un hombre encantador, pero capaz de matar y capaz de hacer cosas tremendas, ¿no? Pero que realmente fuera un pillo del que te enamoraras, pero que sabías que era tremendo. Sí, un asesino, finalmente. Sí, Vicky, bueno, sensacional. Siempre me decía, eres un desgraciado. Ay, Vicky, con todo respeto, con todo respeto. Oye, pero bueno, si estamos hablando del tiempo, abuela, si estamos hablando de Corona de Lágrimas, si estamos hablando de esta etapa es porque lleva 50 años trabajando sin parar, construyendo un hombre para consolidarte. O sea, estamos hablando de 50 años en donde no has parado, Ernesto. Sí, sí, gracias a Dios. Ha sido duro también, ¿eh, Aurora? No creas que... Es una carrera difícil. Sí, es una carrera muy difícil. Comentábamos de los hijos. Ojalá que mis hijos no se dediquen a esto, ¿no? Ahora me han hecho favor de llamar. Pero se están dedicando. Se están dedicando, sí, y les está gustando, pero bueno, uno no quiere que sufran, entonces, pues, dice... ¿Por qué no quisieras que tus hijos se dedicaran a eso? Que sufres muchísimo, muchísimo. Y te lo digo yo, que tengo toda la suerte del mundo. Pero yo platico con otras actrices y actores que sus hijos se están dedicando. Ay, sí, padrísimo, yo a ti te veo con cierto recelo. No, 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 gran recelo. Gran recelo. Gran recelo, sí. ¿Qué es lo que tú pasaste que no quieres que ellos pasen? Bueno. Por ejemplo. Tantas cosas, humillaciones, siendo extra, este, tuve que bailar durante años cuando, pues, yo no sabía bailar, ¿no? Tenía que trabajar, este, giras en donde te pagaban dos pesos, este... Tantas cosas, o sea, podríamos llenar seis programas, desgraciadamente, pero también muchas cosas maravillosas, ¿no? He tenido la oportunidad de hacer lo que quiero, que eso, bueno, es una gran bendición, porque pocas personas tienen ese gusto, ¿no? Esa dicha en la vida, pero sí es complicado. Es una carrera llena de hipersensibilidades, de muchos egos, de muchas envidias. Te van de cuchilladas por la espalda cuando están sonriendo por el frente. Y, bueno, pues, tú sabes de muchas de esas anécdotas. Y así es. En este ego y hipersensibilidad que vivimos constantemente, pues, sí, hay problemas, etcétera, pero, pues, los sorteas, ¿no? Con una educación, con una preparación, con... Y a veces llegas y te muerdes el dedo en tu camerino, pero, pues, el director es el director, por ejemplo, ¿no? O esa es mi escuela, ¿no? Ya, ahora creo que ya no. La escuela más moderna creo que ya no, pero en mi escuela, lo que decía el director, pues, te callas y lo haces. Y te callas, ¿no? Y para eso te alquilaste y para eso estudiaste el papel antes, lo aceptaste, etcétera. Y de repente hay cambios que no entiendes, ¿no? Oye, yo te puedo preguntar por qué esto. Oye, pues, lo cambiaron acá, pero no tiene nada que ver. Pues, lo justificas lo mejor que puedes, ¿no? Pero es como todo. Hay una escalera y cada quien está en el puesto, pues, que está, ¿no? Y a veces los de arriba, pues, no entienden las situaciones de los de abajo, los de en medio, los de más arriba. Alguna vez, por ejemplo, en una novela llegué yo a un camerino. Oye, perdón, no hay camerinos solos, disculpe, no se preocupe. Y yo entro al camerino y el actor me dice, ah, ¿cómo? A mí no me dijo nada. ¿Cómo? Compartimos. Le digo, a ver, permíteme. O sea, si no quieres compartir, salte. Si quieres compartir, yo lo comparto contigo, encantado. El que hayas llegado antes no significa nada. Tengo como 17 años más de carrera que tú. Entonces, si no quieres, pues, vete al pasillo. Y si no, pues, con mucho gusto, quédate. Y ya. No tienes que ofender a nadie, no tienes que... Simplemente, pues, las cosas como son, ¿no? Y se quedó, se fue. Se quedó. Se quedó y somos buenos amigos, además. Y esto, pues, hay que tenerlo con pinzas, con mucho cuidado, ¿no? Para no ofender, para no transgredir, para respetar lineamientos. Por eso te digo que es más fácil, o por lo menos así soy yo. Yo veo que hay gente que llega y... Pero yo soy más tranquilo. Yo llego, hago mi trabajo, respeto a todos. Con quien me puedo llevar bien me llevo. Y si no, no, y ya. Es que a veces es bien difícil el manejo de las emociones. ¿Y ustedes las traen aquí? Sí, 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 sí. Pero, bueno, hay gente muy talentosa y muy padre aquí. Por ejemplo, en Corona de Lágrimas 1, me acuerdo muy bien, este... Que de repente, pues, estábamos grabando, entonces, ya sabes, ¿no? Este... Y tú, pues, no, no, no traigas esa ropa. Es como muy corrientita. Es un ruete de primera, ¿no? Y el actor empezó a insultarme así, de que ya no podía más. Me dice, discúlpame, es que he sentido una presión del personaje. Entonces digo, qué padre, qué padre. No hay ningún problema, ¿no? Y todo lo que sucede aquí, ¿no? Frente a las cámaras es magia. Entonces, todo eso lo tienes que entender. Y ahora somos grandes amigos también. Pero, padre, porque, bueno, el personaje te dio la oportunidad de... Sí, claro, el personaje, pues, lo humillaba, ¿no? Y muy elegantemente le decía, pues, eres un perdedor. Sí. Jamás serás como yo. ¿No? Y entonces, pues, eran días en que él estaba con esto hasta que... Estábamos en escena y empezó así, ya ve, ¿qué era? Y dije, qué increíble. Qué increíble que puedas lograr eso en tus compañeros, porque ellos te van a dar como personaje la respuesta, el personaje que tú estás interpretando también. Y tú, disfrutando a Rómulo en... Yo sí. Me queda clarísimo que tú disfrutando a Rómulo en Sira. Sí, hay un chiste ahí en la casa que a veces me dice, ¿ya estás en Rómulo? ¿Ya estás en Rómulo? Ha 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 ha. Ha 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 ha!